Ha llegado el momento de un enfrentamiento decisivo. Los ancianos se reunieron para determinar quién comandaría a los guerreros en la batalla. Y la elección recayó en él. Es la esencia del poder y la rapidez. Del ingenio y la sordera. Sus golpes son devastadores. Y su armadura es robusta. Un líder nato está preparado para la victoria. La sangre de sus valientes ancestros corre por sus venas. Siente el poder de este intrépido guerrero.